bueno amigos como andamos este si ya tiene rato que no he puesto no he puesto vídeos quien era ya tiene ratillo ya nada más este voy a subir este vídeo ya del otro vídeo voy a subir sobre las razones de que no he podido este no había podido subir vídeos este recientemente pero si mi gente este ya no me acuerdo en que me quedé en los últimos vídeos creo que había sacado mi mi ine creo creo que creo que yo no me quedé la verdad ni he checado desde los vídeos en que me quedé pero nada más tratando de acordar pero si mi gente este fui al estado de veracruz a visitar mis familiares allá me pasé una semana allá y este y pues aproveché a ellas por sacarlas este la licencia porque la trata de aquí de sacar aquí en yucatán pero este por reproven el examen pues y por la verdad yo nada más me fui hacia la brava ni saber este que pregunte de una buena cero lo que sería una no me fui así como para calar y este y ponemos ya fos para ayer creo creo que de 10 preguntas creo que falle dos o tres ya con eso no lo puede pasar pero este sí ya me fui a veracruz a visitar a los familiares allá y pues allá saqué la licencia y pues la verdad y así fue mucho más que digo bien facilísimo sacarla ya nada más llevas creo que la copia de tu ine o la ley no me acuerdo cómo fue y pues también en la la cur y una dirección de allá y ya un punto y hace el papeleo y eso nada más lo único que te hacen son el de la vista no hasta pregunta que si que licencia qué tipo licencia quieres aquí no sé cómo veo que bueno me preguntaron que si la vela a la veo las algo si no sé qué signifiquen pero me me acompañó un familiar y ya me dice que sacará la no la vamos a más agua chacar con el segundo no la tipo b y según creo que puedes como jala remolques o algo así con eso como ojalá algo este maquinaria pesada algo así y ya pues eso ya este apuntaron y hicieron el papeleo que hicieron el sistema el examen de la vista y no más no más eso y pues si me saqué de onda puede que pues fácil y sencillo para mí fue fácil y sencillo sacarla así ahí pues pues ahora sí información de lo que he estado pasando las cosas que tido así batallando y todo eso como tipo información los que la raza que está así necesitar estados unidos o otros otros países y se quiere regresar para méxico o así sirven estudiados como ahora sí yo estoy diciendo mi experiencia lo que he pasado lo que he tenido que pasar lo es lo que he tenido que hacer y todo eso entonces este ambiente ojalá que le hagan le hagan gustado este vídeo y pues ahí está la verdad pues comenten si cualquier cosa yo y yo igual este respondo pero se mete a no nos para el otro vídeo y trataré de ser más seguido